Música Al menos tirándole un poquito de pantano Al menos quítame un poquito de pantano Esa es pegajoso Música Un brequeo mela Falta de salón Y aquí para que no... Bregue a pasar por el aire De aquí para que la llevamos cargada Que todavía nos faltan 15 km Sí Música Aquí vale MTB Música 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 Música